Amigos de Estreatev.com y Noches con Platanito, miren quién está aquí, ¡Banda Pelillos! ¡No manches! ¡Qué chingonería tenerlos aquí en Noches con Platanito! Oye, la gente que los quiere seguir en redes sociales, ¿en dónde los podemos buscar? La página de la banda se la encargamos es www.bandapelillos.com y en Facebook, en Twitter y en Instagram nos pueden encontrar como arrobaBandaPelillos. ¡Ay, güey! Villalpando, algo les querías preguntar tú, de hace rato. Pelillos, ¿no? Barbas. ¡En Platanillo! ¡Platanillos! ¡Platanillos! Pelillos, vamos a hacer en el fundillo. No, 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 lo de Pelillos. ¡Ándale, güey, te chingaron, ándale! ¡No voy yo! Gracias, gracias. Por allá en la colonia. Fue así, ¿qué día nos dice? Las tortas ahogadas allá, ¿cómo se preparan o qué? Esas sí son sin Pelillos, ¿eh? Esas sí son sin Pelillos. A ver, ¿a ustedes quién les para los Pelillos? Así que digan, ¡hombre, esto sí me para los Pelillos! ¡Tu mamá escucha muy bonitas canciones! ¡El gel y la cera! ¡El gel y la cera! ¡El gel y la cera! ¡Ah, ya ven! ¡Ah, ya ven! ¡Uno, uno! ¡Ya contestó bien él! ¿Quién es el más, pues acá, cachondón? No, el más cachondón de la banda. ¿Sí? ¿El más entró? ¡Ay, no, qué no! ¡Ya salió! Toda la banda lo está señalando. No, no, no. ¿Quién amanece con los Pelillos en la boca? ¿El copetín? A ver, ven, ven, copetín. A ver, presúmenos de ese copetín. Ve este copetazo, güey. No, macho. ¡Jimmy Neutrón! ¡No, no, güey! ¡Peña Nieto, güey! Este, güey, con ese copetazo deberías de ser presidente de México. ¡Peña Nieto! Sí, no, gracias Jimmy Neutrón por estar aquí. Pero sería Pelinieto, ¿no? Pelinieto. Pues vamos a escuchar nuevamente. ¡A banda! ¡Pelillos! ¡Las aborachitas! ¡Ah, para todas borrachas! ¿Con Pelillos o no? ¡Con Pelillos la borracha! ¡Con Pelillos! ¡Sí, sí! Esto va para todas las borrachitas que siguen moviendo el guayín. Dale una cerveza a la borrachita para que pare de bailar. Todas las mujeres, las manos arriba y los hombres lleguen por detrás. Dale una cerveza a la borrachita para que no pare de bailar. Todas las mujeres, las manos arriba y los hombres lleguen por detrás. ¡Cuántos más! ¡Saltando, ee-oh! ¡Ee-oh! ¡Ee-oh! ¡Visteando, ee-oh! ¡Ee-oh! Saltando, ee-oh! ¡Ee-oh! Mueve la nalguita, muévete muy rico, se me está parando el corazoncito Mueve la nalguita, muévete muy rico, se me está parando el corazoncito Le diolos los tiros Dale una cerveza a la borrachita para que pare de bailar Todas las mujeres, las manos arriba y los hombres lleguen por detrás Dale una cerveza, dale la borrachita para que no pare de bailar Todas las mujeres, las manos arriba y los hombres lleguen por detrás Saltando ee-oh, ee-oh, saltando ee-oh, ee-oh Saltando ee-oh, ee-oh, ee-oh Mueve la nalguita, muévete burrico, se me está parando el corazoncito Mueve la nalguita, muévete burrico, se me está parando el corazoncito El corazoncito ¿Por qué se va la borrachita? ¡Moviendo el guayín! ¡Manda Pelillo, sí señor! Tropezó, tropezó ¿Qué pasó con ese final? Se le atravesó un pelillo ahí No, es que se me está parando o se me tropezó Muy gracioso Por un pelillo y no la cuentas Amigos, no olviden de meterse a la página de EstrelaTV.com Noches con Platanito para que sigan viendo material como este Gracias, nos vemos en la próxima ¡Muy biglostop! ¡Muy giglio! ¡Muy giglio! ¡Muy biglostop! ¡Gracias!